la marca de los éxitos el que rifó en México y USA la marca de los éxitos Jarrito Mix en México y USA la marca de los éxitos Jarrito Mix Jarrito Mix Jarrito Mix Jarrito Mix Próximo viernes aquí mismo Luego de Tunares Llega su triste duda Inferio 94 Soñando que pegue ¡Vení a la luz, vanidad! ¡En tu cuadro de dudas! ¡Ahora! ¡En tu cuadro de dudas! ¡En tu cuadro de dudas! ¡Ay, bueno! ¡Y cuadra que cos! ¡Dice mi papá, no va a tenerse más! ¡Qué bonita será la pista! ¡Llega la bella! ¡Cocarritos, no son los hijos! ¡Bailamos! ¡Llega la bella! ¡In nuca! ¡Innov case! ¡Carritos, no son los hijos! ¡Innov Colombia! ¡Carritos, no son los hijos! ¡Bailamos! ¡Innov here! ¡Gracias! 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 para todos los que dicen a mí que se sienten conmigo como recatado la comisa será 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 la felicidad hasta ahí